Son estas áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Delfín Moreno, ubicada en el municipio de Bayamo. Pero estos no son precisamente asociados de la base productiva, sino cederistas del Consejo Popular Rosa la Bayamesa de la capital granmense, quienes decidieron dar su aporte voluntario en el surco para contribuir al desarrollo agrícola del territorio. Desde hace alrededor de un mes, estos integrantes de la mayor organización de masas de Cuba, protagonizan movilizaciones en diversas áreas productivas a partir de la convocatoria que hiciera la máxima dirección del país. Esto nosotros lo estamos haciendo como una iniciativa propia del barrio, y yo pienso que si cada cual se pone y hace lo que nos corresponde, con un día nos llamó a nosotros General de Ejército, el país sí tiene que echar para adelante. Y ahora la cosa está aquí en la agricultura, porque hacer agricultura es darle comida al pueblo, hacer agricultura es mejorar la economía. Guiados por las estructuras de base de los comités de defensa de la revolución, con transporte garantizado gracias a la voluntad de uno de los vecinos del barrio, y sin descuidar las medidas de seguridad que imponen las actuales circunstancias sanitarias, decenas de personas de los diferentes grupos etarios se han sumado a estas movilizaciones. Realmente es un compromiso que tenemos, y un deber también, a partir del llamado que ha hecho la dirección del país a la producción de alimentos. Estamos aquí todos los vecinos, la comunidad completa casi, bueno, parte del barrio completo, muy satisfechos con esto que estamos haciendo aquí hoy. Mientras se realiza el trabajo en el campo, otro grupo reducido de vecinos prepara la tradicional caldosa, con la cual acostumbran a sellar cada jornada productiva. Así de entusiastas y comprometidos son estos sederistas granmenses, que manifiestan su disposición de seguir participando en estos trabajos voluntarios, para contribuir al incremento de las producciones. Granma, provincia cubana convocada a convertirse en el principal polo productivo del oriente, cuenta con manos como estas para sacar mayor provecho a la tierra. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.